El alcalde de la comuna, junto a carabineros y dirigentes del transporte, realizaron el cambio de tránsito de la calle Dusen, la que a partir de esta fecha su dirección será de Poniente a Oriente. Con esto ya damos cumplimiento a algunos compromisos que habíamos establecido hace un tiempo atrás con ellos, de tal forma de ir mejorando la gestión de tránsito. También solicitamos el cuidado a los peatones, a quienes utilizan estas arterias permanentemente, a hacerlo de manera muy preventiva para evitar accidentes. Sabemos que todos estos cambios siempre son un poco difíciles de ir asimilando. Así como se está cambiando el tránsito acá en el sector de Dusen, también se va a permitir el estacionamiento en calle Prat, desde General Parra hasta Lautaro, desde las 20 horas hasta las 7 de la mañana. Esto principalmente también solicitado por la Cámara de Comercio, y mirando un poco lo que es el comercio de la gastronomía, donde se había visto afectada con esta situación. Estamos regularizando eso también en esta oportunidad, así es que eso y algunos cambios más, y luego si vienen algunos cambios de sentido de tránsito en calles del sector alto de la ciudad de Coyhaique. Por su parte, Carabineros estará en apoyo de esta modificación, que se mantendrá por algunos días en marcha blanca. Nosotros como rol de carácter preventivo, dentro de nuestros roles más importantes, vamos a estar apoyando esta actividad que se está generando a contar de este momento, que es el cambio del sentido del tránsito de calle Dusen, en donde Carabineros va a estar presente en tres facciones, principalmente donde nosotros estimamos que se pueda generar algún tipo de complejidad por parte de los conductores, que es Plaza Dusen, Prat Dusen y 12 de octubre Dusen. Carabineros se va a mantener a contar de las 8 de la mañana hasta las 20 horas, tanto a contar del día de hoy, mañana, y eventualmente el comportamiento de los conductores hasta el día miércoles, realizando una labor preventiva y educativa para aquellos conductores que tengan la intención de virar por estas tres intersecciones. Y el Carabinero va a cumplir la función y el objetivo de evitar que esto se genere y se concrete, con el objeto también de que las personas entiendan de que se efectuó el cambio de este sentido del tránsito, sin perjuicio a que ya la Municipalidad hizo instalación de la señalética respectiva, está retirando a aquellas que indican, cierto, que el tránsito era hacia el otro lugar. Y en ese sentido nosotros vamos a mantenernos apoyando este cambio que se efectuó a contar del día de hoy. Además, también vamos a mantener nosotros a personal de servicio preventivo, realizando una labor y una campaña como marcha blanca y educativa también para aquellos conductores que se estacionen en esta arteria, como también se efectuó el cambio, se efectúa también el cambio del lugar donde se estacionan. Esto va a ser en el costado derecho de calle Dusen, partiendo desde Magallanes hasta la plaza, a excepción de la valla de estacionamiento que está frente a buses Ali, donde van a estar los buses de transporte pasajeros. El propietario de la empresa de transportes Ali manifestó su preocupación por el posible riesgo que puedan experimentar sus pasajeros al momento de subir o descender de los buses. Aquí no estábamos muy de acuerdo en el aspecto que nos... no sé si nos perjudicaría, pero el tema es que nosotros estábamos estacionando en dirección contraria al sentido del tránsito en este momento, pero nos vemos un poco complicados con el asunto que, de acuerdo a como quedó la regulación del tránsito ahora, nuestros pasajeros bajarán con... descenderán del bus hacia la calle directamente. Entonces, eso es lo que nos tiene un poco complicado. Entonces, estamos solicitando y creo que está en buen camino solicitar el estacionamiento para tomar y dejar pasajeros hacia el costado derecho o es decir, al frente de nuestras oficinas. Consultamos al señor alcalde y capitán de Carabineros sobre los puestos por el empresario de transportes, dando información que esto será superado a la brevedad, dando facilidades para la protección de los pasajeros.